Güey, cuando salgan vengan conmigo ¿Qué es esto, güey? No mames, ya sé qué es No mames, no No, güey, perdón Espérese, compa Soy bueno No mames, no, 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 soy bueno, güey A la verga Güey, son canioles ¿Qué pedo? ¿Me quieren matar? Mira, una ballista Ay, güey, perdón No, perdón, perdón, no, ya, güey Dame la flecha Son dos Son dos Checa, déjalo, quita, déjalo No mames, nos tenemos que matar, güey A las tres salimos, una Dos, pero quítate, ¿cuál? Una, dos Son dos putos Güey, son, güey, son un chico, güey Güey Son un vergué Sí, güey, no mames Son un putero, güey Y viene, está a abrirte la puerta, está a abrirte la puerta Corre, corre, corre Se me van a cojoder Corre, corre, corre ¿Y si me voy, ya? Llegó el Pues aquí no me lo volqué Algún pedo Compa, compa, que chingados hice Nick, que ver que acabas de hacer Hey, deja ahí cabrón Uy, el árbol Uy, agárralo Andale, güey Andale, güey Pero quiere igual con lava, ¿verdad, puto?